¿Qué tal familia? Les habla su amigo de siempre Lalo Manzano para invitarlos al Teatro Blanquita a que disfruten de la extraordinaria puesta en escena en gran formato de Peter Pan Un Día en el Nunca Jamás, 100% infantil con humor, extraordinarias coreografías y ahorita estamos en la prueba de vestuario, vean ustedes que a mí me tocó ser en esta ocasión Los espero, no se lo pueden perder, Teatro Blanquita, chequen las fechas aquí abajo Dios los bendiga, su amigo Lalo Manzano Bye